Bueno amigos, ahorita llegó el momento de enseñarte por dentro de Shopee 777 qué podrías encontrar y cómo lo utilizamos más o menos. Tenemos casi 100 vídeos de uso, sección por sección, pedazo, bloques por bloques. No te puedes perder. Encima de esto tenemos un grupo Skype bastante activo. Cuando hay gente que tiene dudas nos escriben, nos envían también email, tickets y al día enseguida les contestamos lo más rápido posible en cola. Entonces ahorita voy a hacerte un tour por dentro. Esta cuenta es una cuenta ficticia solamente para hacer vídeos. No te fíes en números y todo esto, pero vamos explicándote paso a paso. Tenemos un escritorio donde aquí vas a poder apreciar qué pasó el día de hoy, arriba en color y abajo tienes un filtro dependiendo de los días, meses y qué exactamente quieres ver. Al cambiar esto, todo eso cambia aquí totalmente. Puedes también filtrar por tiendas o embudos. Así que los números se adaptan totalmente. Tú verás que hacemos uso fuerte de los UTM, que es totalmente gratis utilizar eso. Y muchos, muchos software, aplicaciones, plugins utilizan los UTM de Google y nosotros también, para que sepas. Si no sabes qué es, lo aprenderás en los vídeos por dentro. Tenemos la sección de productos, tú puedes crear tus propios productos, cosas que tú estás fabricando en tu casa, bisutería o quieres integrar productos de Clickbank, no sé, productos tuyos, productos de diviso y quieres venderlo como afiliado. La verdad, puedes integrar todos los productos, que tú quieres, que sea digital, que sea físico, lo que sea. Tú puedes ver la lista de todos tus productos. También tenemos una app especial que nos está diciendo los software populares, no software, los productos o artículos populares que se venden en el mundo del icono. Ok, hay vídeos especiales para eso, eso es una super sorpresa, es un extra gratis que normalmente deberías estar pagando. Tiendas, aquí tenemos listas las tiendas, vas a poder ver, lo voy a tocar esto aquí. Y puedes ver la lista de todas las tiendas que has creado dentro de esta cuenta de Shopee 777. El nombre, la URL, anota que puedes utilizar tus URL, o sea, tus propios dominios. Todo, todo, todo eso está permitido. La fecha de creación, los productos que hay dentro de cada tienda aquí, moverlo a la izquierda, a la derecha, activar, desactivar la tienda y toda la configuración posible, casi limitado, dentro de cada tienda. Es increíble lo que hay aquí, ok. Embudos, la misma cosa, tenemos aquí todos los embudos. Te voy a enseñar un poquito qué es, ok, ahorita ya que estamos aquí. Esto aquí sería una tienda, donde hay productos y cuando la gente toca, se abre un pop-upcito, un lightbox, donde hay foto, pueden moverse aquí. Sin tocar, se cambia la foto solo. Aquí la fecha estimada de llegada, los testimonios que hay, garantía de comprador y la descripción del producto que tú pusiste, ok. Eso se jala todo de Aliexpress, pero lo puedes y deberías quizás cambiarlo, porque a veces es muy técnico y la gente necesita una buena descripción, pero Aliexpress te da cosas técnicas. Pero ya, si quieres hacerlo rápido, ya está preparado. Aquí tenemos las variaciones, hasta dos, tres, cuatro variaciones. Normalmente hay máximo dos, normalmente casi siempre es una. La gente selecciona su variación y lo agrega. Aquí ves que está en el carito, se agregó en el carito, aquí está. Si quiero agregar esto también, boom, se agregó el carito y vienen aquí y pueden venir a comprar. Todo hermoso y sin presumir, compáralo esto con Shopify, es mucho más bonito que Shopify. Y comprobarlo que vende muy bien esta forma. Está súper intuitiva y la gente no pierden confianza. Digo, es muy, muy, muy fino. Aquí tenemos estilo advertorial. Si tú haces CPA, tú sabes muy bien qué es lo que más vende en el mundo. Si no haces esto, te estás perdiendo mucho, mucho dinero. Tenemos plantillas preachas, especialmente esta, donde la puedes clonar y escribir todo el contenido que tú quieres. Pero a veces la gente no son muy buenos diseñadores de página web y no saben cómo armar una página web. Pues en un solo clic podrías crear esta página tal cual. Y dentro, si no quieres vender el mosquitrón, podrías entrar sección por sección, tocar y editar el texto. Editar las fotos, cambiar el texto del botón. Entonces el formato está, es lo que quiero decir. Porque la gente a veces no sabe crear páginas. Todo está en su lugar. Está hecho adaptable para tablet, adaptable para celulares. Así que en un clic, ojos cerrados, eres un mega pro haciendo advertoriales. También hemos creado una página súper exitosa. Eso funciona de maravilla. Historias de éxito. Tú puedes agarrar un caso de cualquier producto, un caso de éxito que puedes encontrar, o el proveedor te puede dar una. Tú puedes montar una si tú quieres y poner abajo que esa historia, no sé si lo pusimos en esta. Debería. Sí. Exacto. Se refiere al sitio, son mercados publicitarios, bla, bla, bla. No es una publicación periodística, bla, bla, bla. ¿Ok? Cualquier fotografía o persona usada en el sitio son modelos. La descarga está perfecta. Entonces puedes, un clic, crear una página de éxito, poner foto de una persona y montar la historia. Y la gente, wow, me interesa esto. Cuando tocan aquí, ustedes tienen que programarlo. No lo he hecho. Pero si tocan aquí, tú deberías mandarlo a tu tienda. ¿Ok? Aquí. O a... Aquí, al embudo. Quería mostrarte el embudo también. Tengo cuatro cosas que mostrarte. La página que más vende, al final de todo, es la página embudo. Embudo, ¿sabes qué es un embudo en español? En español, ponemos líquido y abajo sale, ¿eh? Es angosto. ¿Se dice así? Bueno. El embudo permite de promover en Facebook, en Google, donde sea, un producto. La gente viene con un producto. ¡Wow! Estoy asombrado, lo quiero. Pero, cuando van a abajo, se les ofrece más cosas. Por eso que se llama embudo. Entre más bajan, más agregamos al carito. Para que puedan darnos mucho más que 20 dólares. Al final, pueden salir pagando 100 dólares. Y son cosas que pueden necesitar. Y ustedes tienen el formato montado. A solamente cambiar el producto, producto, producto. Y pueden vender upsell, downsell, crosssell. Es muy, 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 muy fácil de hacer esto. Además, tenemos muchos webinarios, tutoriales. Muchos videos que enseñan todo esto también. Está todo hecho responsable para que sea muy fácil. Es un sistema súper rápido también. En un a dos segundos, esas páginas abren. Es una locura total también. Y sabemos, los expertos, que los segundos de demora hace perder dinero. Entonces, es muy importante. Menos de un a dos segundos es como casi imposible. Es una página que tiene contenido, tiene foto y todo esto. Pero bueno, es muy interesante. ¿Ok? Entonces, tú podrías enviar tráfico a una página editorial. La gente ven, tocan aquí. Lo mandas al embudo. Y al embudo, empiezan así. Wow, lo quiero. Ah, también quiero esto, esto, esto. También puedes mandar a la gente a una historia. Igualito, lo mandas aquí a el embudo. Y al embudo, agregan, agregan, agregan. Y al final llegan a apagar. Entonces, es lo que quieres y puedes hacer en un clic realmente. Son cuatro páginas que tú tienes aquí, que tú puedes manipular dentro de tu Shopee. Una es la tienda. La tienda se hace en tienda. Tienda. ¿Ok? Si quieres crear tiendas. Ups. Tú puedes crear tiendas aquí mismo. Aquí está el botón. Puedes importar también embudos. Si vamos a embudos, listar. ¿Ok? Aquí vas a tener todos los embudos que tú tienes aquí. Con todos los enlaces para poner tu propio dominio, etc. Estadísticas. Tenemos un escritorio que es similar al principio, pero granular. ¿Ok? Es bastante el mismo escritorio aquí. Pero aquí granular. Aquí puedes ver exactamente dónde fueron, si es un embudo o si es una tienda. Desde dónde exactamente la IP, la hora, cuántos segundos se quedaron en la página web. ¿Qué han hecho? Si han agregado qué, qué, qué al carito. Es una locura de verdad. También las tiendas. Todas las tiendas. Los números de las tiendas. Cuántos fueron, vieron contenido. Agregaron el carito. Empezaron a hacer check out. Nos dieron el email. Hicieron el check out. Compraron. ¿Y cuánta plata ganaste? Embudos lo mismo. Tal cual. Estadísticas de ubicación también. Podemos ver por ubicaciones exactamente lo que está pasando. Es muy bueno cuando tú estás pagando tráfico y quieres decir, wow, 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 esta noche voy a tener que parar esto porque eso no es nada rentable. Esa región, esa ciudad, no sé, no es rentable. Tú te das cuenta aquí mismo. Cuando ves los números, vas a tu Facebook o donde estás pagando tu tráfico y lo paras. Es muy importante tener estadísticas. Dicen los que no, no leen los números, no conocen sus métricas, no hacen plata. Imposible. Así que estamos trabajando duro para que tú tengas toda la estadística posible. También puedes crear cupones y así poder incentivar a la gente a comprarte. Hay condiciones, que el pedido sea menor a tanto, máximo tanto, el cupón, el código del cupón, cuánto vale, si es porcentaje, si es valor numeral, un valor monetario. Ahí está. ¿Ok? Cupones, cupones. Aquí. Órdenes. Aquí no hay, pero aquí tú verías. Es una cuenta demo. Aquí verías todo, nombre, referencia, fecha, na, 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 todo esto filtrado por fecha, si tú quieres. O puedes buscar las órdenes también aquí. Configuración. Tú puedes configurar todo sobre tus tiendas y tus embudos aquí. ¿Ok? Hasta zonas de envío, como tiene Shopify, la zona tal, no sé si Perú cuesta más de la normal, digamos, digamos. Puedes crear una zona, Perú, o zona América del Sur, y decir que esta zona vamos a cobrar un poquito más. Otra zona es free shipping, envío gratis. Tú puedes hacer también free plus shipping, también si tú sabes qué es. Los expertos dicen, wow, Eric, qué maravilla esto. Tenemos todo, todo lo que podrías hacer realmente en Shopify y en otros sistemas, pero a una fracción del precio de la competencia. Es una locura. Vamos por 16, si no casi 18 meses trabajando ese producto y se se fue y no paramos nada. ¿Ok? Estamos agregando, agregando, agregando cada semana y eso no va a parar. Porque es el futuro, por los años que vienen, así que todos, todos mis técnicos principalmente especializados en e-com están metidos en esto para poder hacerlo crecer según las sugerencias de nuestra gente. Tú puedes hacer integración de pago, tú puedes agregar métodos como manual, quieres que te paguen en efectivo, no sé, en venta, lo que sea. O sea, Stripe, Paypal, Mercado Pago, Pago por WhatsApp, eso chatean y tú le dices dónde pagarte finalmente. Transferencia bancaria o depósito bancario en persona. Vete al Banco de América y depósito al oficial tanta plata a mi cuenta. Eso depósito yendo al banco y si no en línea, banca en línea. Si tienes sugerencias de más, los dices y lo agregamos. ¿Ok? Pero por el momento es lo que la mayoría están usando. Realmente la mayoría son Stripe. Si no puedes, Paypal va súper bien y los latinos, Latinoamérica es Mercado Pago. En Europa, España, usan Stripe. Así que estamos cubriendo bastante todo el mundo. Yo uso Stripe y Paypal. Y Membresía, tú puedes ver todos los videos que tenemos, acceso al Skype, todos los cambios que estamos haciendo y acceso directo al soporte técnico. Es una locura, es increíble. Ahora me gustaría mostrarte cómo importamos productos de AliExpress. En los videos de ingresos 777, di cuatro días de información cómo poder hacer dinero con, por ejemplo, nada más. Como ejemplo, Mosquitron, que es un mosquito killer lamp. ¿Ok? Una lámpara para matar mosquitos. La verdad, 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 utiliza todo lo que dije con el producto de tu gusto. Nada que vea, no tienes que vender eso para nada. Y muchos les felicito porque me han compartido que están vendiendo cosas que no son eso, pero están siguiendo el pie y la letra de mis consejos y están vendiendo diferentes cosas que hay más de un millón de productos en AliExpress. Tú puedes venir aquí en AliExpress y buscar temas de tu gusto. Filtra por ordenes y una vez lo tienes por ordenes, aquí pasas el mouse y tú puedes agregarlo a tu tienda. Cuando tú vienes aquí en tu Shopee, tú vas a ver aquí en configuración extensión Chrome. Tú vas a hacer clic aquí en tu Chrome nativo, no Chrome incógnito, ok, Chrome normal. Vas a hacer clic aquí y tú vas a instalar. Yo lo tengo, ok, tendría que quitarlo, pero tú puedes agregar la extensión de Shopee 777 que te voy a mostrar aquí. La tengo aquí, ok, Shopee 777. Y cada vez que voy a agregar un producto dentro de, con eso está activado, tú vas a loguearte con tus credenciales de Shopee 777. Y cada vez que vamos a ir aquí y vamos a agregar, mira qué pasa aquí, dice cero. Si tocó aquí, agregar, agregando. Ahora está sacando las fotos, los testimonios, la descripción, las características. Saca todo esto de tu navegador aquí, como si lo hubieras tocado. Si lo tocó aquí, clic. Él va y saca todas las fotos que encuentra aquí. Copia el texto, copia los puntares, copia los reviews, orders, texto que hay aquí, foto que hay aquí. Todo eso lo saca, viste, que demoró como 4 o 5 segundos y boom, aquí está. Mira, aquí tenemos el título, descripción, todas las fotos que se encuentran en la página, más las propiedades y todo esto. Entonces, sigamos, digamos, quiero agregar, eso es el mismo, sería idiota vender dos veces el mismo, eso es el mismo, eso es diferente. Si quiero armar una tienda de productos similares, una tienda de 5 o 10 productos, como les enseñé, trata que sean un poco distintos. Esos son tres de lo mismo. Entonces, eso sí, clic, raquetas para matar mosquito con un poquito de electricidad, con recargable, agregar esto. Eso lo tenemos, eso es la versión mini, podemos vender la versión mini. Eso es otra cosa que se conecta a la pared, podemos vender eso también. Vas a ver aquí que se está sumando todo. Ok, tenemos 4, eso lo tenemos, eso no lo tenemos. Digamos que tengo 5, 6 creo en total. Se debe estar agregando, 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 tatalando, ya. Aquí mira que puede ser también que cuando no es posible sacar los testimonios, te avisamos que aquí no se pudo sacar los testimonios. Eso pasa a veces. Si no se puede, tú puedes sacar testimonios de otro lado. Yo doy el consejo a la gente de ir a Amazon.com y buscar el mismo, mismo, mismo y sacar los testimonios que hay en Amazon. No es mentira, son testimonios honestos de una persona que compró exactamente el mismo producto. No importa dónde lo compró, pero es testimonio de este producto. Siempre encontrarás testimonios en el mundo de cualquier cosa, si no hay aquí. Y aquí, una vez que lo tenemos, sabemos que queremos armar una tienda de esto. Lo podemos llamar Mosquitron o Mosquito Lamp. Ok. En Diarashopee, procesándose, esperando, esperando, ya. Vamos a Shopee y nos manda directamente a la lista de productos donde aquí acaban de llegar. Hay que esperar un poquitín el tiempo que el CDN, los que son avanzados, saben de qué estoy hablando, procese eso con caché. Ok. No demora mucho que, boom, vamos a tener las imágenes y ya esta va empezando a refrescarse. Normalmente, después de unos segundos, minutos, vas a tener las fotos normales aquí. Ok. Y de ahí tú puedes, como yo hice, si vamos abajo aquí, ok, Mosquitron, digamos, digamos este, editar. Tú vas a la fila que tú quieres editar, aquí. Y tú puedes pisar, cambiar el nombre que se jaló de Aliexpress. Cada producto, puedes acortar el título y ponerlo lindo a tu gusto. Puedes hacerle una descripción a tu gusto, poner espacios, porque a veces Aliexpress lleva cosas un poquito feas. Mira cómo lo puse yo, ok, con bullet points y todo bonito. Se hace una sola vez, eso vale la pena. Mira, tú pones los precios, precios de oferta, costo del producto que te cuesta a ti para tener una contabilidad un poco, el precio que debe valer, el precio que tú lo vendes, cantidad de ventas, el ID, ok, desde cuándo a cuándo, el tiempo de entrega. Si te puedo mostrar aquí, ya que estamos aquí. Si tú filtras, envía desde los Estados Unidos. Envía mucho más rápido, tres días, tres días. Y la misma máquina quizá la puede encontrar, aquí está, cinco días, ok. Entonces, podría si te molesta, tú piensas que te molesta. Fíjate, vete en YouTube y tú vas a ver que la gente no se frenan, no se frenan con el tiempo de entrega. La gente cuando es para ahorrar mucho dinero o encontrar algo, conseguir algo que no encontrarían en su ciudad. Hay gente que vive en montañas, hay gente que vive en lugares alejados y no pueden encontrar fácilmente esas cosas. Ellos no les importa esperar dos, tres semanas, lo cual es el promedio. Pero si no quieres esperar y quieres dar un excelente servicio, tú puedes enviarlo en dos, tres, cuatro días desde los Estados Unidos. Cuando tocas y lo pides, te vas a dar cuenta realmente de aproximadamente cuánto tiempo demora. Te puede costar un dólar o dos más, pero haces feliz a tu cliente y tienes más clientes repetitivos también por la supervelocidad. Así que ganas del otro lado. Tú pierdes, tú crees, pero ganas realmente cuando tú envías un poco más rápido. Y por eso que hay un filtro aquí de los Estados Unidos directamente de ahí. Tú puedes vender desde los Estados Unidos hacia los Estados Unidos. Tú te imaginas la velocidad, es rápido eso. Entonces, ¿qué te quería mostrar aquí? Sí, estamos dentro de esto. Mira, eso es un producto que yo edité. Aquí tenemos las variaciones, la blanca y la negra. Los testimonios. Boom, 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 boom. Cinco estrellas con sus fotos. Tenemos los nombres. Verificamos que los testimonios sean honestos. Y bien escrito y todo esto. Variables. No hay variables en este momento aquí. Y envíos no hay, cobramos nada. Eso sí queremos cobrar. Pero tú ves, cuando terminas, tú guardas esto. Si vamos a la lista de producto. Ok, nuestras fotos llegaron. Viste, te había dicho. Y editamos el texto. Digo, el tituleto muy largo. Es lo que hace Aliexpress. Demasiado largo. Voy a bajar aquí ya. Para que sea bonito. Ok. Entonces, tú vas y tú lo acortas a tu gusto para que se vea bonito dentro de tu tienda. Cuando la gente tocan, que no sea tan, 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 tan largo este titulot. Y tú puedes trabajar eso. Mira cómo está un poquito feo. Pero nosotros te jalamos todo lo que encontramos en Aliexpress. Te ahorramos mucho tiempo. Y de ahí tú decides cuánto tú quieres, cómo lo quieres editar. Tú puedes editar variaciones, testimonios, variables, envíos y todo esto. Lo guardas. Y después, cuando tú tienes tus productos todo listo. Tú podrías crearte una tienda. Ok. Tú vas a crear una tienda. Tú nombras tienda. Tienda demo video. Ok. Le pongo tienda 111. A shopping. Guardar. Ya tengo la tienda. Agregar productos. Quiero agregar este, este. Los que acabo de agregar contigo. Justamente. Ok. Los agrego hasta aquí. Son los seis que agregamos. Agregar seis productos. ¿Cuánto tiempo demore? Nada. Aquí está. Ok. Demora unos segundos y se ponen dentro de la tienda. Luego, esta tienda, tú puedes pisar esto por tu propio dominio. No te preocupes. Tenemos un video que te enseña cómo hacerlo. Tocando aquí. Ok. Eso no es el video, pero es aquí que tú lo configuras. Y tú puedes tener tu propio. Como yo me compré el dominio mosquitron.com. Y yo usé el subdominio shop. Así que, si la gente quiere venir aquí, control C. Y vienes. Boom. Tú ves que es mi tienda. Entonces puedes ver la tuya. Lo mismo. Si vienes aquí. Visita la tienda. Y boom. Tenemos tu tienda. Eso es tu tienda que acabamos de jalar los productos en el express y está listo para poder vender. Imagínate. No demora nada. Los testimonios están. No toque nada. Es increíble. La verdad, verdad, verdad. Podrías ponerle amor, ganas y editar un poquito cada producto. Te lo aconsejamos. Shopify te lo aconseja. Todo YouTube te lo va a aconsejar en cualquier sistema. No Shopee, sino todos. Es importante de tener fotos de lujo. Y mira, noto que las fotos están todas hermosas. Están bien. Solo el texto que veo que habrá que editar un poquito. ¿Ok? La única cosa que todo el mundo aconseja. Y listo. Tú estarías listo para facturar. Si tú quieres, según un producto. Te digo eso porque eso es muy lindo. Me encanta. Es un súper invento. Digamos que tenemos un producto como... Vamos al drone. ¿Ok? Un drone. Tú te vienes a la casita aquí. Y tú dices, voy a crear una... Primero voy a editar. Un segundo. Quiero ver algo aquí. Drone. Sí. A este drone hemos creado títulos, textos, todo eso. Te vamos a enseñar por qué hacemos eso. ¿Ok? Te vamos a enseñar todo esto. Eso es porque tenemos plantillas totalmente prehechas. Que se rellena todo según el texto que tú pones en su lugar. Entonces, si vamos a este drone. El drone está aquí. El drone está aquí. Vamos a hacer la... Vamos a hacer la 3, por ejemplo. Y crear embudo. Ya. Ya, ya, ya. Mira que tu trabajo... Genial. Que a mí me costó 10 montarte. Tú lo tienes en un segundo. editar, aquí se abre y mira que todo el texto todo el texto del producto, si vamos a tienda no, producto, sorry, está producto vamos a mi, aquí, editar variables, todo Drone X Pro elegante, ligero, plegable no, 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 aquí está, una maravilla de la ingeniería y el diseño, aquí está, aquí está, entonces te enseñamos cómo llenar un poquito de datos sobre lo que estás vendiendo y hay una guía súper linda para esto un PDF, video, etcétera, y mira la belleza en un clic, demore un segundo hacer esta página bonita se jaló la foto principal se jaló un formulario que tú puedes decir este no lo quiero en inglés, lo quiero en español tú decides en qué idioma lo quieres capturas email al instante capturas montón de email porque hay un truco subliminal aquí que te explicaré por dentro es muy, 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 muy fácil capturar email con esto y mira cómo está todo bonito, saltando tenemos la foto aquí los testimonios entonces aquí tú puedes ir a avistarlo y aquí ves que está abriéndose boom, todo dinámico, todo bonito listo, listo para poder vender de verdad, de verdad, de verdad es una locura es súper, súper famoso esto y te va a salir mil veces más rápido hacer esto que hacer un tipo Shopify o competencia y además te cuesta una fracción del precio sin tener que pagar apps, etc, etc todos los campos cada cosa que tú dices no, no me gusta tú puedes cambiarlo y que es, chao, se fue ok, editas, clic tú puedes editar cada sección te gustaría poner un botón en el centro aquí boom, un botón lo quieres entrar, boom tú puedes editar dónde van, qué color, etc tú quieres agregar mira, mira, mira no sé, no te voy a leer todo eso pero mira todo lo que puedes agregar yo era, era, era fanático de ClickFunnels yo les pagué miles y miles de dólares a razón de aproximadamente 4.000 anual durante 3, 4 años y nunca vi tantas cosas como en el Shopee 777 les he pedido un montón de veces cosas así y dicen, no, no, no no vamos a agregar nada de esto entonces yo me formulé uno un sistema de creación de página web que puede permitirte hacer todo esto tenemos más cosas y más cosas es una locura todo lo que puedes utilizar aquí todo eso también pro, 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 pro quizá para ti te pierdes pero tú podrías usar un demo que no vas a usar para vender nada y jugar y lo mueves y lo mueves y lo mueves y tú editas el texto mira, eso es para un pop-up la gente se pregunta cómo hace el pop-up clic tocan aquí y escribes el contenido del pop-up aquí ¿ves? clic, se cambia aquí no te voy a enseñar todo eso porque demora pero es increíble todo lo que vas a encontrar aquí es un sinfén de cosas sinfén de cosas nunca vas a haber visto algo tan poderoso entonces eso te permite hacer páginas a tu gusto 100% eres experto tremendo experto eres un tremendo novato igual todo es tocar arrastrar soltar y crear las cosas aquí abres no, no pones la imagen tú entiendes un poquito y tú puedes igual tenemos videos de bastante cosas y hacemos webinarios hacemos talleres así que es casi imposible perderte con todo el apoyo que tenemos y cuando quieres botar delete y delete y delete si no quieres dañar nada si dañaste una plantilla mía no importa tú dañaste la copia que tú sacaste de la mía si quieres ay no, no la dañe todo quiero empezar de cero está bien lista producto tú vas al drone al producto que tú quieres crear de nuevo le pones otro nombre no otro nombre y la dinámica tres la misma y boom mira un segundo para terminar la mejor maravilla del mundo que hemos hecho recientemente a petición de muchos y de mí también para mis técnicos ahorita tenemos como te compartí un poquito antes captura de email hemos unido un poquito la lógica de vender CPA y a veces en CPA hacen lo mismo ponen el producto aquí que sea crema de antiarrugas pastilla para adelgazar o simplemente promocionar a cosa de ringtone no sé y piden a la gente sutilmente de poner su primer nombre apellido correo para ir a la sección siguiente y aquí dice me gustaría o me interesaría probarlo la gente dan el email como loco cuando ven esto porque dicen hey si podría probarlo mejor no estamos hablando que tienen que comprar entonces la gente ay pero si me gustaría probarlo claro entonces tú puedes poner obligatorio o no obligatorio ninguno y pueden pasar del otro lado donde van directamente a la compra pero la compra dice que tienen tú decides 10, 15, 30 días de satisfacción si no les devuelves el dinero completamente un poquito como hacemos en CPA así que sale gratis si el cliente no le gustó le sale gratis no pierde un peso entonces eso te ayuda mucho 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 a capturar email todos los intermedios de este mundo e-com saben que para vender más de la normal hay que hacer retargeting retargeting te enseñamos todo dentro también que es exactamente tú vas a Facebook o Google o MediaBytes y la gente que han llegado a esta página aquí y no han comprado se sabe se sabe porque un píxel no sabemos el nombre quizás etc pero sabemos que hay una computadora un navegador en el mundo que había visitado esta página se reconoce cuál navegador es cada navegador puede ser reconocido con un cookie diferente fácil entonces cuando la persona vino aquí y no compró en Facebook cuando navega mañana mañana navega Facebook se le puede presentar ¡hey! ¿por qué no compraste el drone? tú estabas interesado ¿qué tal si te ofrecemos un 10, 15, 20, 30, 50% descuento? día a día tú puedes mandar promociones a esta gente que no han comprado eso es retargeting y eso ayuda muchísimo a vender pero hay gente que no quieren hacer retargeting no lo entienden bien todavía porque no han visto los vídeos en YouTube gratis que hay es súper fácil hacer esto pero hay que estudiar un poquito una hora al menos y si no la súper manera es de capturar email y tú puedes conectarlo a tu CRM 777 si lo tienes si no CRM o si no un autorespondedor muy sencillo y con los al menos al menos con el email tú puedes enviarle secuencia de email a diario durante un par de días motivándolo a comprar tu artículo que si a Drone le mandas tres razones principales por qué todo el mundo lo compra si no lo leyeron es posible que no han leído esto aquí lo pueden mandar por email día número uno le mandamos las ventajas cortito preciso otro día las ventajas nueve o ocho ventajas no 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 creo que hay seis ocho ocho ventajas de utilizar este drone o este artículo y etcétera día a día tú puedes mandar un video de YouTube de alguien no importa mira lo que encontré lo quería mandar a mi lista de los interesados en los drones y tú mandas un video de YouTube de alguien no importa pero tú estás en comunicación con tu lista siempre gracias a la captura de email eso es un marketing que no te cuesta nada 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 la primera vez cuando vino la persona aquí te costó quizás unos centavos pero al darte el email ya no tienes que pagar más nunca para perseguir este cliente potencial porque ya tienes su email eso es la maravilla una maravilla del mundo que hemos creado y la gente da el email muy muy fácilmente porque es a título de querer probarlo es sutil tú puedes cambiar el texto si tú quieres pero esto está funcionando de maravilla y si lo quieren comprar no lo compran pero ya es tarde ya tienes ya tienes el email entonces quería compartirte eso y todo esto si tú quieres te enseño cómo tú puedes pasar todo esto a tu CRM 777 o similar y ahí hacia las campañas hasta yo creé dentro de CRM777.com ok si tú lo contratas algún día es mucho 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 mejor que un autorrespondedor mucho más avanzado inteligente te he creado tres emails para tres días totalmente dinámicos email que no tienes que escribir nada 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 en el email la foto de del producto que el cliente estaba visitando digamos que el cliente estaba visitando este producto y te dio el email porque estaba interesado en probar esto finalmente no lo compró sabemos sabes que nosotros sabemos que él vio este producto tú no tienes que tocar nada en tu sistema de email CRM777 pues y ahí la foto va a estar metida sin tocar nada en el email del cliente en un segundo otro cliente vino a tu sistema y tocó esto y él por casualidad te dio el email exactamente perfecto este otro el segundo siguiente el mismo email se dispara pero adentro el contenido es dinámico es un email dinámico eso amigo va a ser bien complicado hacerlo con un autor respondedor bien normal pero si quieres ir a lo grande te estoy diciendo que aquí estamos bien avanzados y todo se hace tan robotizado de manera tan automatizada que no tienes que hacer que trabajar tú trabajas una sola vez y después boom todo está en autopiloto yo soy uno de los reyes del autopiloto la gente me conoce desde 10 años y soy maníaco de autopiloto todo lo que puedo configurar para no tener que trabajar lo hago y si no sé si se puede yo lucho para inventarlo y es lo que estoy haciendo yo nunca había hecho en mi vida un autor respondedor tipo así como CRM que permite todo 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 automatizado si tengo mil productos en mi tienda mil productos en mi tienda los mil productos se cambian solos dentro de mi sistema de email con un solo email es el mismo email que el título cambia el precio cambia el cupón cambia la foto cambia es increíble no tengo que ir a comprar a crear mil a Weber mil get response mil mailchimp sería idiota para mí pues hay otros que no saben que se puede pero no son idiotas es que no saben que se puede pero hay que hay que hay que ser perezoso si quieres hacer plata dicen que el dinero ama la velocidad tiene que pensar eso todos los días el dinero ama la velocidad entre más lento trabajas y más repites y repites y repites lo mismo todo el tiempo y quieres vender seis productos tienes que armar seis emails ¿para qué? si puedes hacerlo una sola vez y poner los emails dinámicos eso nunca lo has visto antes te estoy diciendo para los que quieren trabajar conmigo yo desde años si no es internet es en la calle en madera en fabricación de cosas yo me hago maquinería para que sea todo robotizado me gusta robotizar mi vida así que soy un experto con eso me encanta y por eso que la gente que me siguen saben que estoy al nivel más de técnico y prepara todo masticado a la gente para que sea wow mira que está perfecto como un bebecito sabes yo digo esa expresión a veces no se suena bonito pero para el bebecito nuevo nuevo hay que preparar darle puré porque no tiene dientes y todo eso entonces trato de preparar todo todo para que un novato se siente ay perfecto porque un bebecito no le puede dar una carne bien cocida dura si no tiene dientes y es lo que pasa con mucha competencia te dan cosas que tú no sabes qué hacer con esto y te causa trabajar y ser un técnico y ser un diseñador de página web y es un sinfén nunca terminas pero aquí te tratamos de masticar todo siendo novatos y después la gente aprenden y después hacen sus cosas pero ¿qué va? hasta el más experto aquí va a apreciar muchísimo que todo está robotizado y trabaja una sola vez rápidamente ajustando dos, tres cositas porque lo demás yo me maté a veces una semana para hacer una estupidez pero del otro lado ustedes la aprovechan mira una semana demoré más de una semana en total total todo eso me demoré dos semanas hacer esto aquí esto aquí y esto aquí esas tres páginas es increíble están perfectas para celular tablet computadora todo en su lugar todo efectitos esas cosas todo todo el tamaño de la letra a la izquierda a la derecha he revisado 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 un montón de veces y probado en varios navegadores para darle un producto que mira ustedes lo vieron dos veces en un segundo hacen mi trabajo de dos semanas experto no soy un novato con esto para nada hace dos y tres años que hago página web más que eso yo empecé en 2001 hace cuánto 18 años y me demoré tanto para darle una calidad extrema entonces cómo demoraría un mega novato un mes más que esto muchas veces más que un mes y ahora lo hacen en un segundo y es ilimitado si tú tienes un plan magnate tú puedes hacerlo ilimitado es una locura ahora no voy a entrar los precios porque ya lo tienes en la página web sabes a qué esperarte tú sabes que puedes pagar un pago de por vida si todavía la oferta está si no no está mal tampoco tú puedes pagar aproximadamente mil dólares por ahí anualmente te sale a 100 dólares por mes vale la pena porque sale más caro que eso usar Shopify con todas las funciones que ni tiene él yo he pagado hasta por ahí 3 400 por mes y no tenía todo todo lo que tengo aquí en Shopify 777 y te sale quizás a 100 al mes pero si está la oferta de por vida ahorita te sale a 10 al mes como te decía si estás en este mundo por mínimo 10 años como yo y voy por varios 10 años me encanta me encanta es la libertad absoluta eso puedo ganar plata cuando quiero donde quiero es una locura la vida internet nada 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 mejor que esto para poder disfrutar de la vida estar con tu familia a diario viajar no no tengo que insistir y ya creo que tú sabes si no lo has logrado es porque quizás no estás en el equipo correcto quizás tú no estás automatizado tú estás luchando y no entiendes nada quizás y todo lo tienes que hacer a pulmón y te cuesta tienes que estar trabajando con gente como nosotros que masticamos y hacemos todo para que el novato tenga todo 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 prácticamente hecho y si necesitas algo y te complica la vida vemos cómo podemos mejorarlo la prueba la tenemos con Shopee desde marzo que abrimos versión 1 versión 2 vamos a 3 vamos a 5 vamos a versión 15 vamos a yo voy a subir 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 y tú estás aquí recibiendo todos esos updates gratis todo el tiempo así que aprovechalo te debo con esto muchas gracias por tu tiempo cualquier otras dudas que puedes tener y tú me inscribes por donde sea en comentarios en YouTube en Facebook mandame un email arriba abajo de mis páginas web siempre vas a tener un contacto en Skype en Skype si eres cliente mío me tienes a diario ya tú lo sabes nos hablamos todos los días así que fácil toma la mejor decisión para ti para tu futuro pronto si todavía está anual si todavía está de por vida pronto va a pasar anual así que no pierdas tiempo por favor no me pidas excepciones porque yo necesito pagar técnicos de por vida y no voy a poder pagar los técnicos de por vida con un pago de por vida si me pagas solo mil dólares una vez en tu vida los técnicos ellos cobran todos los meses en 20 años van a seguir pagando voy a tener que seguir pagándolos y tu mil se va a diluir demasiado no va a tener plata para ellos necesito cobrar anualmente obligatorio se entiende así que si pudiste aprovechar la oferta de por vida felicitación felicitación si no gracias por ayudarme también porque no voy a parar de crecer con esto y necesito un ingreso anual también así que serías parte de los que nos van a ayudar a pagar los técnicos el desarrollo y todo eso anualmente porque no vamos a parar por años Shopify no está a punto de morirse para nada tiene casi 10 años y van super creciendo y estoy llegando aquí yo y quiero hacer mejor que lo que hay en la competencia así que tengo mucho trabajo por muchos años por venir así que bueno muchas gracias por tu tiempo tu paciencia de escucharme espero haberte motivado si no puedes comprar tratar de hacerlo manual a pulmón todo lo que puedes gánate plata y después regresame hay manera pero el dinero a mala velocidad entonces entre más vas a tomar a pulmón y matarte menos dinero vas a hacer y más te vas a enojar contigo mismo tu familia te lo va a reclamar porque tú trabajas y tú trabajas y tú trabajas y nunca ganas porque tú no tienes herramientas y no te robotizas nada si tratas de hacer todo a mano te va a costar quizás años empezar a hacer plata literalmente habla con la gente vas a darte cuenta pero con herramientas es otra cosa entonces bueno ya tú decides eso es tu decisión bueno muchas gracias y nos vemos pronto amigo chao 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 Gracias.